Aquí le vemos perfectamente el aire bien a Nano Santana contra Israel Tejeda. Sergio, ¿qué podemos esperar de este combate? Bueno, pues un cruce de estilos clásico. Tejeda es un hombre fuerte que va siempre al frente y Nano es un boxeador habilidoso, rápido, explosivo, con muchas piernas. Yo creo que va a ser un combate bonito. ¿De medio de Nano Santana o de todo el que a priori todo lo vas a tener? Sí, hombre, aparte que tuvimos ocasión de verle en su debut en gol, cuando debutó el día del campeonato de Europa de Ferino. Cuando se proclamó campeón, se proclamaron campeones de Europa, tanto Ferino V como Miguel Medina y tuvo un gran debut de Jonathan Santana que venció a Edwin Tejeda. Así que yo creo que vamos a disfrutar, aunque Israel Tejeda, el zaragozano, viene aquí a dar la sorpresa. En principio son boxeadores con pocos combates. 1-0 tiene Jonathan Santana, con 1-2 de Israel Tejeda. Una pelea siempre entretenida entre boxeadores españoles que pueden llegar lejos a lo mejor. Una pelea pactada a cuatro asaltos. Y Manel, lo que comentamos a veces, en parte de una ocasión, el hecho de pelear en una gala importante puede en un momento determinado hacer que los boxeadores estén un poquito más nerviosos, no con ganas de lucir. Pues sí, hombre, yo creo que cualquier boxeador que vaya a competir en una gana de estas características está muy motivado, ha hecho un buen entrenamiento, sabiendo que debe haber mucha gente. Y bueno, pues creo que es muy importante para los dos que van a salir a dar todo lo que tienen dentro. Bueno, primeros compases de la pelea, como apuntaba Sergio Blanco, pues Israel Tejeda, el maño que ha salido al ataque. Y Tejeda que se está encontrando con lo que no quiere, con muy buenas combinaciones, buenas contras por parte del boxeador canario. Sí, la verdad que Jonathan Santana es un pugil con muy buena calidad técnica y además que hizo buenos combates con, por ejemplo, con Samuel Carmona, el pugil olímpico. Es un chaval que tiene mucho por venir. Jonathan Santana, y vamos a ver hoy si puede imponerse al duro, siempre Israel Tejeda, a los boxeadores de Sergio Lavandera, que normalmente lo dan todo encima del poder y la que... Muy bueno ahora el movimiento, ha atacado con muchísima valentía el boxeador Zaragozano y se ha desplazado muy bien, ha aguantado y ha contragolpeado bien, no se ha quedado... El áper de derecha, ya han traído dos o tres veces ya a Tejeda, tendrá que vigilar un poquito, se ha echado demasiado encima con el cuerpo muy cargado de la pierna delantera y ahí se está encontrando con el áper de derecha y el tracho de izquierda todo lo que... Vemos además que es un boxeador Santana, que es el típico boxeador canario, ¿no? Que trabaja muy bien esa mano de alance, esos desplazamientos hacia atrás, hacia los laterales... Ese boxeo armónico y bonito para el espectador, con mucha inteligencia... Y por el contrario, vemos a Tejeda, que es un boxeador más valiente, con pocos recursos tácticos, pero intentando buscar y dominar esa media distancia. Muy bien, bueno, soy afortunadamente, otra vez, buenos movimientos, de el boxeador que luce el calzón en blanco, en Naro Santana, que ha dado la báscula a 56 kilos, entre 1.000 metros 65, con el poquito más alto, de 4 de su oponente, que ha dado la báscula también prácticamente 56, 400, es decir, los dos perfectamente han cumplido con el peso pactado y digan que están muy bien preparados y ya se ve un poco la táctica y lo que va a ser prácticamente lo habitual del combate, es decir, un boxeador mayor, Tejeda, con el trastorno negro, que va a atacar, va a intentar desarbolar a Naro Santana, con un buen movimiento, contragolpes, está, yo creo, de alguna manera, siendo más efectivo. Sí, este primer asalto, que ya está listo, suena algo, o sea, lo deberíamos sentar a Jonathan Santana, principalmente porque ha llegado más y mejor que Israel Tejeda, aunque no cabe duda, que en un asalto igualado, en un caso de toda esa presión de Naro Santana... Vamos a ver si escuchamos en la esquina que no caemos parada. Espera, no, que ahí, para la derecha, te queda a la derecha toda la caída, toda la caída, te ha destrozado, ahí está el swing, izquierda, arriba, el swing, tú tienes, la derecha detrás, junto, el gallido, si tu mano todas llena, viene ahí a buscarme, no hace falta llegar a estar desesperado. Ahí. ¿Cómo estamos? Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, menos manos y más perdidas, más puntería. ¿Tiene? Trata de que se gane mucho, que se gane mucho. Bueno, las indicaciones del profe, ¿no, Sergio? Perfectas, perfectas, yo creo que ha hecho una lectura perfectísima de lo que es el combate, ¿no? Incluso se está quedando demasiado, yo creo que se siente superior y está cambiando ahí golpes en las cuerdas, de manera un poquito innecesaria, ¿no?, pero porque yo creo que ha sentido que no, no, no hay poder, no hay peligro en Tejera y quiere meter la suya, ¿no? Pues entramos en el segundo asalto de este combate dentro de la categoría del peso super gallo, entre dos boxeadores españoles con el calzón negro, Israel Tejera, con el calzón blanco, el canario Nano Santana. Veíamos como en la esquina, pues le decían realmente un poco, pues que tiene que, en vez de tirar demasiadas manos en el model, buscar un poco más la puntería, ¿no? Sí, yo creo que Miriaga Bayevo Prada está muy acertado, le ha dado unas indicaciones muy directas, creo que, bueno, que están muy acertadas porque a veces tiran muchas manos, no lo hacen la mella que tú quieres y, idealmente, a un rival que es tan fuerte como Tejera, pues al final no sugen su efecto, ¿no? Creo que, bolseándole con esos desplazamientos, esa mano adelante y cuando entra, recibiéndole y saliéndote al lateral le sacan mucho más partido. Y de surdo, se puso de surdo. Bueno, pues ahí, sí, es lo que estamos viendo. Cuidado, tiene que saltar, no tiene que evitar las muerdas, que no le conducen a ningún sitio. Sí, pero sin mandotear, ¿no? Tampoco hay que mandotear. Exacto, salir y esperarle, principalmente, porque así se ha llevado el primer asalto. Es esperándole un poco a Tejera y colocándole los ganchos. Sobre todo, como decía Biliano, ¿no? Boceando con la intensidad que está boceando el boceador Zana Bozano, tú tienes que bocear con su ritmo, ¿no? Intentando neutralizarle esos movimientos con esos golpes por dentro y con esas salidas a las células laterales, con eso sin de izquierda. Muy bien, Santana, además ha habido momentos que se cambiaba incluso la guardia, se ha puesto un poquito de zocato para intentar desorientar al boceador Maio, que es más monorrítmico, es un gozador de los que va al frente e intenta un poco vascular un poco el tronco para no ser blanco fácil, ¿no?, de los golpes de Santana. Y le ha hecho dudar, ¿eh? De ahí la que diga estaba Santana, ahora le ha metido una buena derecha, está como la he metido un poco seleccionando, le lleva el ensogado, Tejera, camina y está fuera de la distancia, se queda sin distancia y ahí saca más partido el boceador Canario, que está sacando más combinaciones preciosistas que están buscando al público. Es más preciso Santana, aún así, como decía Emiliano, los golpes fallados desgastan mucho y cuando tira así muchos golpes al cuerpo sin toni son, pues desgastan, ¿no? Son efectistas pero no efectivos. Pues quizás yo creo que lo de Nano-Santana tiene que sacar más golpes, no tiene que estar esperando tanto porque este asalto, por ejemplo, está bastante nivelado gracias un poco a que Santana no está sacando golpes y Tejera sigue con su trabajo. Pues yo creo que Santana tenía los golpes más efectivos, ¿no? Tejera tira golpes pero no está conectando, está bloqueando muy bien Santana, se está desplazando bien y creo que es un asalto para Santana también, ¿no? Está muy voluntaria solo Tejera pero con poca efectividad. Sí, pero quizás por el último tramo del asalto, ¿eh? Porque hasta los últimos 30 segundos Santana apenas se había llegado con algún golpe. Lo hace por manía, ¿eh? A la pena es una pelea, son 4 rounds y bueno, si vas a 10 o 11 igual ya. O sea, peleas a 12 rounds y vas por el 11 y dices, coño, me voy a sentar. A ver, vamos a ver que si escuchamos lo que dice la bandera a Israel. Ahí le pedí un poquito más de fuerza al golpes, ¿no? Y también que no entre, ¿no? Que sepa dar un poquito paso atrás, ¿no? Sí, lo que pasa es que Santana está muy rápido ahí, ¿no? Le está gozando muy bien al contragolpe. Está haciendo desplazamiento de piernas en un momento justo y le está dejando fuera de distancia. Entonces, Tejera está intentando el hombre acortar esa distancia, pero muy inteligentemente Santana le está recibiendo con esos golpes al tronco y a la cabeza y saliendo así siempre hacia los laterales. Bueno, pues estamos en el tercer asalto. A nuestro juicio, pues ligeramente, tampoco es que le esté dando un repaso, pero vemos un poquito más solvente el boxeo del puji canario de Nano Santana. Y a Israel Tejera, pues de alguna manera le está costando penetrar, ¿no? Meter ahí un poco ese pasito y poder desgranar alguna combinación. Sí, Santana, aunque son dos boxeadores con poca experiencia profesional, pero sí es cierto que Santana tiene más experiencia en el campo amateur y se está notando, ¿no? En el aspecto técnico se nota que tiene más recursos que Israel Tejera, que es un hombre voluntarioso con solo tres peleas profesionales y que, lógicamente, pues todo lo basa en el punto honor. Quizás de Santana, pues un chaval joven, solo tiene 19 años y podemos esperar bastante de él, yo creo. Sí, pues con la edad que tiene. Y luego también un poco lo que suele decir tú muchas veces, Emilio, ¿no? Que también el hecho de que sean dos boxeadores españoles, se ve claramente que los dos han salido a ganar, uno andará mejor, otro andará peor, pero aquí no ha venido de paseo ni Tejera ni Eduardo Santana. No, está garantizado el espectáculo siempre entre dos españoles. Primero porque hay paisanos que los están viendo, no están peleando en el extranjero, que la pelea pasa desapercibida en España. Aquí están viendo y encima están las cámaras de televisión, con lo cual, lógicamente, el rendimiento se duplica como mínimo. Está habiendo un buen ritmo de combate, además, ¿no? Está poniendo mucha intensidad ahí en esa media y larga distancia. Santana se cambia de zurdo, trabajando muy bien ella de izquierda hacia la cabeza, con luego el desplazamiento de laterales. Y Tejera está siendo un hombre muy, muy valiente, lo está intentando, pero se ha encontrado con un Santana que es un posador muy habilidoso que está anticipando a las acciones, sobre todo las acciones de ataque. En cualquier caso, los astroalpimedalios son un poco que también, a veces, a Nano Santana le deja demasiado, ¿no? Un poco que, o sea, se refugia en las cuerdas, esperado como ahora, ¿no? Momentos como para salir, pero quizás le regala un poquito, ¿no? Sí. Yo creo que es por confianza. Y a veces, pues bueno, intentas dejar un poquito el otro tire para abrir hueco, ¿no? Y poder meter tu mano cuando estás tirando a otro rato y el lugar está cerrado es más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que deja que Tejera se crezca un poquito, tire golpes abiertos para él poder combinar por dentro. Bueno, el Tejera, que tiene una victoria en el campo profesional, ganó al ciclón Espinosa, al madrileño, consiguió la victoria el zaragozano. Y como vemos, el zaragozano, pues es un boxeador con mucho ímpetu, con ilusión. Lo que ocurre que, bueno, pues Santana yo creo que está haciendo un buen trabajo, pero le falta más acción, más continuidad, un poquito más de trabajo le falta a Santana para ganar. Voy a comprarla, que seguro que... A ver, bueno, aceptas un poco. Ahí va a empezar que va a salir ahora con más presión. ¿Vale? Sí, ahí va a salir ahora con... Hay que trabajar con más... ¡Vale! 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 Pues ahí escuchábamos a Emiliano Gallego y al Pollo Ramírez, el Pollo Ramírez, no haya el currículum que tiene el Pollo, ¿eh, Sergio? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya carrera que se pegó con Campebra Verde Pollo! ¡Vale! 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 Le mandamos un abrazo, como siempre. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ha salido el cuarto ramo, pues se previa, ¿eh? Hay un intercambio de vuelos y contemplaciones. Yo creo que sabe Israel Tejera que la victoria por decisión se le puede complicar si no logra al menos derribar en el round a Arano Santana, que por contra, pues bueno, pues intenta que no tenga esas opciones, ¿no, el gozador zaragozano? Sí, yo de todas formas creo que valorando y evaluando que Santana tiene un combate, creo que tiene cosas muy bonitas y te deja, bueno, pues con expectativas, ¿no?, de seguir en el futuro, de apuntar su nombre y de ver que es un hombre que tiene mucho camino de progresión y que ha hecho cosas muy bonitas. Y luego, como dice Emilio, 19 años. Es que, claro... Sí, el otro día estábamos con Samuel Carmona en Macabox y Samuel Carmona nos decía que Santana tuvo un combate con él, pero difícil. Tú a tú, ¿no? Sí, exacto. Cuando te lo dice Samuel Carmona, que es un fenómeno, y te diga, oye, cuidado con Santana y el tío me las hizo pasar canutas. Lo único que eso ahora nos está, a mí personalmente, me está gustando más este cuarto de salto porque está más activo y está... Le ha cogido abajo, ¿eh? Sí, 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 sí. Le ha cogido Israel Tejera y está ahí metiendo unas manos durísimas ahora. Muy valiente, muy valiente Tejera. Ahí le ha cogido abajo con dos ganchos de izquierda. Sí, sí, este round no lo está pasando nada bien. Nano Santana, yo no sé si se ha confiado un poquitín. Israel Tejera, que es un bravo, que es un gladiador, que es un guerrero encima del ritmo, ha salido con ganas de complicarle la vida y le ha metido unas buenas combinaciones. Ahí, sobre todo, le ha pinchado ahí con un golpe al hígado, que ha hecho que ahora lo esté pasando... Ha cortado Tejera, ¿eh? Bueno, pues afortunadamente estamos en el último round, pero vaya salto bonito el que nos ha deparado. Qué valiente Tejera. Qué valiente los dos, qué valiente Tejera, qué valiente Santana también, con mejor armonía los movimientos, pero no dudan en el intercambio del tú a tú, ¿no? Y luego, vaya intensidad de combate del que ha tocado la campana. Muy bien, este cuarto de salto está mejor Santana, claro, arriesgado y le ha cogido Tejera, pero ese es el boxeo de Santana, muy bien, el que tiene que poner encima del rey. Padre mía, tremendo el intercambio de golpes del público, que obviamente rompen aplausos, porque los dos boxeadores están dándonos un round, el mejor con diferencia de los cuatro, ha ido la pelea y creciendo de menos a más, y al final, sobre todo, voy a destacar cómo los dos están ahí intercambiando metrallas sin contemplaciones. Yo, bajo mi punto de vista, creo que Santana tiene más boxeo de lo que ha mostrado, creo que se ha confiado en el exceso y por eso se ha llevado estos golpes al final en el hígado, ¿eh? Bueno, pues, termina muy buena, muy buena, muy buen round y el combate al final mejor. Lo que está claro, Jaime, como sueles decir, que Tejera es el típico boxeador que hay que ganarle. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y aún así creo que Santana ha cometido un exceso de confianza, ¿no? Y se ha llevado más golpes de los que se debería haber llevado. Como dice Sergio, si hubiese boseado un poquito más la distancia larga con esos desplazamientos y esa presión que tiene en el golpeo, creo que hubiese boseado un poquito más castigo, pero también, bueno, es verdad que tiene un boseador enfrente que va todo el rato buscando la victoria, que se pega muy cerca y que, bueno, ahí también se ha sentido seguro y ha intercambiado a lo mejor más golpes de lo que hoy convenía. Yo creo que también el escenario de la televisión, estas cosas te motivan, quieres gustar y a veces expones, ¿no? Yo creo que por ahí también pueden ir un poquito las cosas. En cualquier caso, desde luego, buena pelea y un 10 para Israel Tejera, porque ha dado absolutamente todo y, como vemos, este chaval, Dano Santana, pues con mejores fundamentos técnicos, pero que en el momento, como decía un poco Sorri Blanco, yo creo que con razón, quizás te has confiado un poco, pues resulta que... Vamos a escuchar el benedicto, a ver... Vencedor por puntos, Dano Santana, en una muy buena pelea y los dos boseadores ahí, como siempre, el abrazo deportivo, tanto de Dano Santana, felicidades para el ganador y también para este hombre, para Israel Tejera, que ha hecho una muy buena pelea.